Vuelve el terror de las mascarillas. San Juan, Puerto Rico, 6 de febrero del 2024. A partir de hoy, martes 6 de febrero del 2024, la Cámara de Representantes de Puerto Rico requerirá el uso de mascarillas de manera obligatoria para todos los visitantes, legisladores y empleados del edificio. ¿Crees que se debe exigir el uso de mascarillas en otros espacios públicos y privados? Nuestra opinión es un rotundo no y obviamente es inconstitucional ya que estos leisladrones continúan con su campaña de terror y circo mediático. Está más que comprobado que las mascarillas no protegen, pero todavía tenemos gente ignorante y sumisa ante las órdenes ejecutivas del vacuodictador. Mire mi hermano, respire oxígeno puro caramba y no sea más marioneta del sistema. Ah, el famoso bichingo, como dice una amiga, nunca existió ni tampoco los pseudocientíficos lo mostraron vía laboratorios. Claro que es responsable de cada cual cuida su salud y sistema inmunológico, pero no llega al extremo de la histeria colectiva. Si el pueblo despertó y sacó a Ricky Rosselló por un chat, ¿cuánto tiempo más va a pasar para terminar con esta vacuodictadura? Las expresiones escritas de esta editorial no necesariamente representan el sentir de la Asociación de Periodistas Independientes de Puerto Rico. Editorial de Zulma Rodríguez para Noticias del Cielo by Z.